Hola muchachos, ¿cómo están? En esta ocasión tenemos un programa de examen de admisión de UNI 2021-2. Trata del tema de pirámide. Nos dicen que se tiene una pirámide de vértice UV y la base es ABCD. Las dimensiones de la base son 8 y 12 decímetros. Las aristas laterales son todas iguales a 7 raíz de 2. Con eso nos piden hallar el volumen. Con eso vimos el volumen de la pirámide, sería el área de la base, que sería en este caso 8 por 12. Es el área de la base multiplicado con la altura, que aún no la conocemos, y todo dividido sobre 3. Con lo cual tenemos entonces que el volumen sale 32H. Entonces vamos a calcular el valor de H, que es la altura. Ahora la altura, dado que los cuatro segmentos son iguales, cuando estás en la altura lo que van a notar es que el pie de la altura va a tener igual distancia en los vértices, por la congruencia. Quiere decir que la altura va a llegar al centro de la base. Eso siempre ocurre, que las aristas laterales sean todas iguales. Él sería el valor de H, él es el centro del rectángulo, con lo cual te haríamos la diagonal BD. Y aplicaríamos en este triángulo el teorema de Pitágoras. Ahí tenemos que él es 8 y él es 12, entonces tenemos que la diagonal BD. Sería, bueno, son múltiplos de 4, sería 4, esto es 4 por 2, él es 4 por 3, sería 4 por la raíz cuadrada de 13, ¿verdad? Entonces, como él es el centro, acá sería 2 raíz de 13, acá también sería 2 por la raíz cuadrada de 13. Con lo cual, aplicando el teorema de Pitágoras ahora, tenemos que H al cuadrado más 2 raíz de 13 al cuadrado, lo cual viene a ser 52. Va a ser igual a 7 raíz de 2 al cuadrado, sería 98. Con lo cual, el H viene a ser entonces, sería la raíz cuadrada de 46, ¿de acuerdo? Reemplazamos aquí y tenemos entonces que el volumen vendría a ser 32 por la raíz cuadrada de 46. Con eso, la clave sería entonces la BD. ¿Listo? Esa sería entonces la respuesta del problema.